Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar las llamadas que hayan eliminado de su iPhone por accidente hoy les voy a mostrar tres métodos, el primer método es con una copia de seguridad con iTunes y con iCloud y el siguiente método es para que lo puedan recuperar desde un software llamado Tinocher UData este procedimiento es muy útil a la hora de eliminar las llamadas por accidente desde la aplicación de llamadas nosotros podemos por accidente eliminar una llamada que queramos recuperar pero también es útil a la hora de restaurar el dispositivo de fábrica porque pues al restaurarlo se pierde toda la información bueno chicos la primera opción o la primera alternativa que tienen que tener en cuenta para recuperar las llamadas eliminadas de nuestro iPhone es mediante iTunes para ello lo que vamos a hacer primero es abrir el programa de iTunes que bueno obviamente necesitamos tenerlo previamente descargado e instalado nosotros aquí lo ejecutamos una vez aquí en iTunes vamos a conectar nuestro dispositivo y es importante que nosotros previamente de este procedimiento hayamos hecho una copia de seguridad para poder recuperar esa llamada o esas llamadas que en este caso necesitamos para recuperar las llamadas eliminadas simplemente en iTunes en el apartado de copias de seguridad seleccionamos este equipo y le damos donde dice restaurar copia de seguridad cuando nosotros hagamos esto nos va a preguntar que copia vamos a restaurar ok aquí pues obviamente vamos a seleccionar la más reciente o la copia de seguridad donde nosotros hayamos respaldado esas llamadas le damos en restaurar y ya automáticamente lo que va a ser en este caso el programa es restaurar la copia de seguridad en nuestro dispositivo y aquí como pueden observar ya después de terminar lo que viene siendo la restauración de la copia de seguridad en este caso le damos clic donde dice aceptar y nos vamos al iPhone para verificar que efectivamente hayamos recuperado las llamadas otra cosa que tienen que tener en cuenta es referente a iCloud ustedes a la hora de restaurar su dispositivo van a poder recuperar las llamadas automáticamente si previamente hicieron su copia de seguridad con iCloud en configuración se van a su perfil y en el apartado de iCloud van a bajar hasta donde dice respaldo de iCloud en esta opción aquí abajo donde dice respaldo en iCloud ustedes no solamente tienen que tenerlo activado sino que previamente de haber eliminado o borrado la llamada o de haber hecho la restauración ustedes tuvieron que haber hecho esta copia de seguridad antes para poderla recuperar de tal manera que después de haber restaurado su iPhone de fábrica entonces ustedes en este caso automáticamente con su cuenta de iCloud van a recuperar toda la información no solamente las fotografías sino las llamadas y todo pero eso sí, previamente deben de haber hecho su copia de seguridad súper fácil y súper sencillo bueno chicos la otra manera de recuperar las llamadas eliminadas es mediante nuestro software TinoShare Uldata recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video por si necesitan descargarlo, instalarlo y obtener una licencia una vez que ustedes hayan registrado este software lo que tienen que hacer es abrirlo o ejecutarlo como administrador le damos clic derecho y luego le damos donde dice ejecutar como administrador que está de hecho por acá bueno chicos aquí nos va a aparecer varias opciones para utilizar el software como por ejemplo recuperar desde iTunes, desde un respaldo de iTunes recuperar desde iCloud, reparar el sistema iOS pero a nosotros nos interesa es en este caso recuperar desde dispositivo de iOS vamos a seleccionar esta opción y aquí necesitamos conectar primero el dispositivo con el cable USB para poder recuperar las llamadas eliminadas una vez que el dispositivo esté conectado aquí vamos a seleccionar la información que queremos recuperar en este caso yo voy a desmarcar todas las casillas porque a nosotros nos interesa es únicamente marcar el historial de llamadas marcamos esa casilla y le damos donde dice iniciar análisis para que el programa inicie el análisis en el dispositivo y pueda localizar toda la información nos va a aparecer un mensaje de advertencia en caso de estar en iOS 13 o posterior simplemente le damos a continuar y esperamos a que el análisis finalice en caso tal de que nos pida ingresar el código de bloqueo pues automáticamente desbloqueamos el dispositivo para continuar en este caso con el procedimiento y una vez que nosotros hayamos colocado el código vamos a esperar a que el análisis finalice para poder encontrar las llamadas eliminadas una vez que la búsqueda haya finalizado aquí nos va a arrojar todas las llamadas todo el historial de llamadas que nosotros tengamos en nuestro dispositivo aquí vamos a encontrar las llamadas que previamente han sido eliminadas borradas y en este caso ya para recuperarlas tenemos que simplemente seleccionar esas llamadas recuerden que aquí vamos a tener información de esas llamadas perdidas como por ejemplo el nombre de la persona o del contacto el número de teléfono la fecha y la hora si fue llamada entrante o llamada saliente e incluso la duración una vez seleccionadas las llamadas que queremos recuperar le damos clic al botón azul que dice recuperar al PC ahora vamos a seleccionar una ruta de acceso yo por ejemplo voy a seleccionar el escritorio le damos a aceptar y esperamos a que el historial o lo que vienen siendo las llamadas sea recuperado exitosamente una vez hecho esto ya podemos cerrar el programa si lo deseamos y en este caso vamos a poder abrir la ubicación de lo que viene siendo el archivo los archivos que hemos recuperado que en este caso es el historial de las llamadas y aquí en el historial vamos a ver que tenemos un archivo HTML que es como guarda en este caso el programa, el historial de las llamadas o las llamadas que nosotros hayamos eliminado ya es cuestión de simplemente ejecutar este archivo como un lector de archivo HTML como es Google Chrome algún otro explorador o cualquier otra alternativa y aquí podemos ver el historial si tenemos un historial muy extenso pues obviamente va a aparecer todo acá y aquí vamos a ver el nombre del contacto vamos a ver el número de teléfono la fecha y la hora el tipo de llamada la duración e incluso así que pues nada yo el video se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción del video recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.